La inocente y enamoradiza María de los Ángeles Félix Güereña, la altiva y dominante nacida en Doña Bárbara, y cita esto de Fernando de Fuentes de 1943, y finalmente la María desmitificada de 75 años que daba entrevistas en su propia casa. Comenta que la María nacida en el destierro de Sonora, muere cuando se entera del fallecimiento de Pablo, el único deseo por el que vivió. Años después llegaría la fe fatal del mito cinematográfico que todos conocieron, y posteriormente llegaría la senectud, la cual haría de ella una mujer más sabia y tolerante. Y pues el escritor atribuye estas palabras al personaje central de sus textos. Pablo, sabías cómo seducirme. Tú reías al verme los pelos pegados en la cara y mi blusa blanca otado a mi cuerpo adolescente, tibio, dilatado por la presión de venir adherido al tuyo. Imagínense nada más. Bueno, ella tuvo 15 hermanos, ¿no? Así es que imagínense nada más. Él era de los mayores y ella pues era una niñita apenas de 12 años cuando esto sucedió. Sin embargo, ya estaba muy enamorada de él. Y bueno, me pareció que estos son de los datos que pocos conocen, y que, bueno, son interesantes porque ahora con esto de las redes sociales pues vemos sus frases por todas partes. Algunas que son ciertas y otras que no. Otras inventadas. Y otras que no, pero bueno. Respecto a... Él también nos cuenta que María Félix tenía otro trauma. Su belleza que no se podía doblegar nunca. Durante toda su vida tuvo que sostener el mito que ella misma creó. Murió sin amigos. Hasta su hijo le huía. Ese fue el precio que tuvo que pagar la doña. La soledad. Impresionante que las mujeres más decididas, las mujeres que se hacen cargo de su vida, terminan solas. Es difícil. Bueno, es que es muy difícil que una persona que está acostumbrada a hacer todo lo que le da la gana y a ser autosuficiente se doblegue a la voluntad de otro. Y con esto no quiero decir que siempre sea una voluntad dominante ni mucho menos. Aunque ya sabes que en el tiempo en que ella vivió pues había mucho machismo. Entonces era imposible que ella soportara todo eso. Siendo como era. Y en nuestros tiempos pues yo creo que tener pareja implica pues atenciones con otra persona, cambios de tus propios planes y todo eso. Y pues no todo el mundo está dispuesto a ir por ese camino. Mira quién lo dice. La voz de la experiencia. Y bueno, el momento clave que dice Almazán es cuando su padre la veta para siempre de la familia tras la muerte de Pablo. A partir de ese momento, María cambia drásticamente y soporta con estoicismo, además de la muerte de Pablo, la muerte civil que le dio su propia familia. Imagínate nada más, además la dejaron sola, entonces de alguna manera tenía que estar, ¿no? Con razón parece ser, bueno, viene más adelante yo creo, pero ella no heredó a nadie de su familia. No. No, así es. Pues no tenía a muchos a quien heredarles. El hijo ya se había muerto, etc. Pero como que tenía mucho, y además decían que no ayudó a su familia, ¿no? Algo así. Bueno, de hecho, después de esto que comenta Estela, que la desheredaron, la dieron por muerta, pues tiempo después de eso, ella empezó a gestar ese mito de la mujer poderosa, refinada y afrancesada, que adaptaba al cine a sus propios caprichos. Pese a y por toda su fama, María se aferraba a la nada. Justamente por eso, comenta el autor, se identificó con la metamorfosis de Kran Kafka y una obra que le hizo decir, esa soy yo, una piel que no acaba de ser la de alguien. Soy la piel de quien sabe qué. María pasó por varios cambios a lo largo de su vida y se identificaba con la serpiente, animal muy atractivo para ella debido a la cosmovisión Jackie que le heredó su Nana Hanna, uno de los personajes centrales de esta obra, quien sin saberlo le dio recursos para soportar lo que vendría encima el resto de sus días. La actriz solía lucir un brazalete de oro en forma de serpiente. Sí, sí. Y Sergio Almazán sostiene que María Félix solo alcanzó la libertad al momento de su muerte. Consciente de haber realizado sin juicios morales la primera novela sobre la doña, recuerda lo que alguna vez dijo Carlos Monsiváis en 2006, yo nada más te recuerdo que ningún mito se sostiene solo de verdades. Y así fue como escribió Acuérdate María, porque asegura no podemos pensar en María sin un halo de misterio. Y pues bueno, la vida de la doña siempre se bailó al borde de la realidad y la fantasía, de la mujer y el personaje. Y ahora pues recopilamos algunos datos de su autobiografía Todas mis guerras y se los vamos a ir dando así como gotitas, porque esto no es una biografía propiamente dicha, sino que muchos datos de lo que esta mujer hizo en su vida. Y el dato número uno es que era su nombre verdadero, María de los Ángeles Félix Guereña, que nació en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914. Y otro dato es que su mamá, Josefina Guereña, nació en Álamos, Sonora y estudió en el convento Pico Hakes, al sur de California. De hecho, se sabe que la mamá era descendiente de españoles y el papá era descendiente de los indios yaquis, por eso era la mezcla de esa mujer tan guapa, ¿no? Así es que, ¿cómo ven? Bueno, pues a lo largo de su vida María Félix también tuvo muchísimos admiradores de música de fondo, estamos escuchando música de su época y de Agustín Lara y al principio escuchamos la canción que le compuso Agustín María Bonita y bueno, ahorita vamos a escuchar una canción que un grupo de rockero le compuso a María y que se llama La Doña y es un grupo que se llama Los Amantes de Lola. La Doña La Doña se ha sentado y va dando su alma al encuentro ha pensado en vender su cuerpo al viento ha soñado ha soñado con ser sirena ha deseado ser una estrella ha soñado ha soñado tu ser sirena ha deseado ser una estrella y así guardante está su belleza singular la doña ella pide soledad al tiempo que la ve pasar ella pide intensidad al cuento que la vio nacer ha soñado en despertar y ver todas puedan crecer ha visto la bruma venir barriendo todo su perfil ella espera la última vez ha visto los tiempos pasar llevando lo que viene y va ella espera la última vez en que podrá ver a su reino despertar 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 se parte de nuestra programación tus comentarios y sugerencias no solo enriquece nuestros contenidos al aire, sino también establece un vínculo indispensable para brindarte toda la información que necesitas saber sobre nosotros. Interactúa en vivo en cada programa a través de Facebook como Círculo Cultural y Twitter, arroba ccultural-rw. Círculo Cultural Radio, uniendo voces en una sola frecuencia. Soy Estela Calapis. Te invito a mejorar tus relaciones, la comunicación con tu pareja, cerrar asuntos inconclusos, sanar heridas de muchos años, terminando con los secretos y enredos familiares. Vive libre y hereda a tus hijos una vida sana. Con Cela con Estela, llama al 408-423-8613 o al 408-533-2297. Estás escuchando Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces. Bueno, estamos de regreso en la voz de nuestras raíces y estamos dando parte de su biografía. Y bueno, dijimos que su padre, Bernardo Félix, nació en el Valle del Yaqui y que María Félix tuvo 15 hermanos, de los cuales murieron tres. Creció con Josefina, María de la Paz, Bernardo, Miguel, María Mercedes, Bernando, María del Sacramento, Pablo, su amor, Victoria, Eugenia, Ricardo y Benjamín. Su madre le decía, una mujer nunca es demasiado alta ni demasiado delgada. Cuida tu figura porque la armonía es la base de todo. Así que para corregir su mala postura, la uso usar tirantes. A mí también, pero nunca se me corrigió. A mí también y no sé si te hicieron caminar con libros arriba y... A mí me ponían una cinta adhesiva en la espalda para ponerme derecha y siempre he estado jorobada. Y ¿sabes qué? Porque mi mamá le mandaba poner a los zapatos en la parte de abajo una cosa de metal para que camináramos derechas. Yo ahora veo que las chicas caminan como pato. Yo no puedo porque de veras yo las veo y digo... No saben usar los tacones. No saben andar con tacones y no saben caminar un pie adelante del otro. Los abren así, pareciera que van bailando hacia las orillas. Pero bueno. Pues María pasó su niñez entre la casa de sus padres en Álamos y el rancho de Quiriego que era de sus abuelos. Y bueno, ya hablamos de la relación con Pablo y su primer encuentro con la muerte fue en el rancho de sus abuelos donde una de sus hermanas la aventó a un pozo seco, imagínense. Entrada la noche, su padre la encontró y la rescató. Con razón no quería su familia. No era para menos yo creo que por bonita yo no sé la gente bonita y bueno también la gente que tiene algún don no solo eso causa la envidia muchas veces de sus propios hermanas de su propia familia. Así es. Y la muerte de Pablo que ella nombró como asesinato a traición la dejó profundamente marcado y ella en sus memorias explica que el perfume Medellín sexto no tiene otro amor pero ve qué rencor no tendría desde ese momento ella le echa la culpa a sus padres y por haberlo enviado al